A Silvia le tengo un cariño y un respeto muy especial. Es una mujer excepcional, hoy presidenta de Madre del Dolor. Abrir hoy la Casa de la Cultura para acompañarla es muy lindo. Hace 16 años que mataron a mi hijo. Y un día empecé a escribir unos borradores en homenaje, mirando la foto de mi hijo. No me quedé con ese dolor, no me hundí en la muerte. A todo el que pasa por el dolor, decirle que uno puede transformarlo. Que con ese dolor uno tiene que hacer algo positivo. Que esté cargado de amor y sobre todo de paz. Estas personas son ángeles que Dios pone en el camino para que nosotros podamos vivir mejor nuestra vida mundana. Porque no se trata solamente de conocer la historia de vida de Maxi, que es importante. Sino de aprender cómo se puede hacer vida desde el dolor más intenso. Transformó su dolor, su drama personal y de su familia en acción. Las Madres del Dolor están acá en Vicente López, tienen su sede. Tratamos de trabajar mucho con ellas. Y como ellas siempre dicen, que a partir de la experiencia de ellas, evitar el dolor de otros. Creo que esto nos hace bien a todos. Gracias. 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 Gracias.